México Evalúa, centro de análisis de políticas públicas. Seguimos en el equilibrio triste. Esa es una frase que creo que se le adjudica Santiago Levy. Seguimos en el equilibrio triste. Lo cierto es que no todo el país está así. Y tenemos que empezar a diferenciar. El agregado nos dice, pues no logramos salir de esta trampa, ingreso medio, etc. Pero los estados tienen comportamientos muy diferenciados. Ese es un buen punto, sí. Y yo creo que tenemos que ver esta elección, ponerle el foco. En las elecciones estatales. De alguna manera miramos las preferencias para la elección federal, de diputados federales, y decimos, bueno, pues nada está cambiando, posiblemente hay mayoría. Pero si volteamos la mirada a los estados, vemos que hay elecciones ultradisputadas. Eso es lo que te quería decir. Te voy a aventar una provocación. Veo los... El estado que más está creciendo es Querétaro. Querétaro va muy bien. Dirías, bueno, pues el PRI, si la economía pesara mucho, pues el PRI va a tener un día de campo en Querétaro. Y no, está competido en Querétaro. Muy competido, muy reñido. Sí. De hecho, parece que está a la cabeza el candidato panista. Sí. Y así nos podemos ir con otros estados que tienen buen desempeño económico. Nuevo León. Sí. Me llama la atención Nuevo León porque además de que, digo, sus finanzas públicas sí creció mucho su deuda, es el estado más endeudado per cápita, pero crece, tiene ingresos propios, etcétera. El tema de seguridad le dio la vuelta y, sin embargo, un candidato independiente está disputando el triunfo. Así es. Entonces parecería que la economía no está pesando mucho. No es el único factor. No es el único factor, pero tampoco está pesando mucho, ¿no? O sea... Mira, yo en esta elección leo, como nunca en ninguna otra, veo a la variable o al tema corrupción muy en la cabeza de los electores. Eso es lo que explica Nuevo León, por cierto. En Nuevo León yo estuve la semana pasada, hijo, manos, tan enojadísimos con el tema de la corrupción. Ahora sí sienten que ya se ha acumulado, ¿no?, de varios sexenios, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos factores. La economía es uno muy importante. Es muy interesante lo que decía Edna. La varianza del crecimiento de los estados del cuarto trimestre de 2013 es la más alta que hay en la historia de México que se tenga medidas de los estados. Tienes dos estados creciendo al 14%, o sea, el doble que China, Aguascalientes y Querétaro, y tienes dos estados creciendo al menos 7%, que son Campeche y Baja California Sur. Campeche por Pemex. Sí, claro. Campeche lleva 20 años con tasas negativas de crecimiento. Sí. Porque Pemex es un desastre. Tabasco también tuvo negativa en el cuarto trimestre y Baja California Sur por Odil. Luego tienes estados mediocres, todo el centro del país, la Ciudad de México, Hidalgo, el Estado de México, etcétera, que bajan el promedio. Los políticos siempre tratan de decir que pierden las elecciones porque no les ayudó la economía. Hay algo de cierto en eso, pero no es directamente cierto. Si tú ves lo que pasó, por ejemplo, en los sexenios de Ernesto Zedillo, ahí tuvimos una crisis muy seria, se colapsó el país, no tenías esta varianza, sino todo el mundo... Sí, ahí todos cayeron. Todo el mundo menos 6% y los salarios... Parejo. Parejo, todos para abajo, las deudas todas para arriba. Sí. Y el PRI perdió la elección intermedia. La perdió también... 97. 97, porque la Ciudad de México se disputaba por primera vez. Y entonces eso hizo que hubiera una mayor participación ciudadana, que es contraria al PRI. Para Vicente Fox, allí la economía no funcionó bien porque Estados Unidos estaba en una desaceleración. El precio del petróleo estaba muy bajo. Y el secretario de Hacienda, que era Paco Gil, tuvo que restringir el gasto público. Y los tres primeros años de Fox fue un crecimiento bastante mediocre. Sí. El PAN perdió muchas curules en la Cámara de Diputados porque estaba sobrerepresentado por el éxito del año 2000. Sí, sí. Y Fox no supo invitar a los mexicanos a que salieran a votar. Entonces hubo poca participación ciudadana, la economía no muy bien y entonces salió el PAN mal. Con Felipe Calderón se tuvo, 2009 fue un año muy feo. Se fue el año de la crisis. El año de la crisis se colapsó 6% del PIB y tuvimos la influenza. Sí. Donde hubo un concurso entre Marcelo Ebrard y Felipe Calderón para ver quién dañaba más a la economía para salvarnos de la crisis, de la influenza. O sea, iba a las reuniones del gabinete de todo el mundo con su tapabocas. Y esa elección, el PAN también perdió muchas curules. Si tú haces un análisis estadístico de por qué perdió las curules el PAN en esa ocasión, las perdió mucho más, tomando las tasas de crecimiento de los estados y las tasas de empleo, de desempleo de los estados, la perdió más por la falta de participación ciudadana que por la recesión, a pesar de que hubiese una recesión importante. Sí, de hecho, por el tamaño de la recesión, hubiera esperado que lo hubiera ido todavía peor al gobierno del PAN. Pero sí lograron, yo creo que sí logró transmitir al gobierno de Calderón esta idea de que era una crisis mundial, ¿no? Sí. Que no era culpa de México. Pero no lograron lo que es más importante para el PAN y el PRD, que es sacar a la gente a votar. Sí, sí. O sea, es bastante claro cuando ves la historia y a través de los estados que cuando poca gente participa, el PRI tiende a ganar. Entonces, la clave es sacar al ciudadano a votar, si tú quieres que haya una elección competida. Más competida. Ahora, hay aspectos económicos que sí influyen mucho en las elecciones. Por ejemplo, el incremento de los impuestos va a tener un efecto muy importante en Nuevo León. Todavía nos acordamos. No, no, la gente acaba de pagar sus impuestos. Todo el mundo sabe que está pagando más impuestos sobre la renta, IEPS, IVA, en la frontera. Allí va a haber un voto contrario al gobierno que propuso una reforma fiscal recaudatoria. Y sí va a tener un impacto. De hecho, se dice que parte del éxito, digamos, del bronco es que lo están apoyando muchos empresarios en Nuevo León. Que se la están cobrando, digamos, al gobierno de Peña Nieto por la reforma fiscal. No, es cierto, hay una parte de eso. Hay un cierto enojo que se traduce en eso. Ahora, lo más importante en el fondo es que los candidatos sean buenos. Yo creo que es muy difícil aislar cada uno de los factores que al final del día determinan el voto. Pero sin duda aquí, para el caso de Nuevo León, sí es una combinación. Es una reforma fiscal que sí mantiene a un grupo importante de mexicanos agraviados. Sí. Porque además, toda la expectativa generada con la propia reforma y con el resto de reformas estructurales no se ha materializado. Sí, claro. Si es que alguna vez se generó una gran expectativa, que no estoy tan segura de eso. Sí, bueno, obviamente para pasar una reforma tienes que tener una expectativa positiva. Porque si no, sí, porque cómo la vendes. Pero la sobreventa de una reforma te lleva a... Pero el tema es que aquí las reformas no se le vendieron a Ciudadanos, se le vendieron a un grupo de políticos que conformaron el Pacto por México. Entonces, por eso yo creo que no hubo nunca una gran expectativa ni un gran entusiasmo y que nos sintamos defraudados hoy. Bueno, yo creo que eso que dice Edna es muy importante. Aquí tuvimos una discusión hace año y medio con Guadalupe Acosta Naranjo. Que nos hizo una predicción que en esta elección el PRD iba a ganar porque la gente se iba a votar masivamente en contra de la reforma energética. Sí. Y lo que es más interesante es cuando tú oyes todas las discusiones, incluso las de Morena, los debates de los candidatos, la reforma energética... Sí, ya. ...ausente. Sí, 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 totalmente. Totalmente ausente del debate. Esa discusión sí la ganó el gobierno. Bueno, pero es una gran victoria. No, claro. Es una discusión que la ganó. Eso no te lleva inmediatamente a tener un incremento en los votos. Sí, pero no es un tema. No es un tema. En ese sentido es un gran éxito. No hay un agravio y no hay revancha por una reforma que no queríamos, no. Sí, el gobierno se queja y algunos analistas de que los opositores de las reformas son los que filtran las informaciones, atacan a los que están defendiendo sus intereses. Pero eso no ha permeado mucho, yo creo, entre la sociedad que vaya a decidir su voto en términos de no más. Bueno, excepto la reforma educativa que podría tener un impacto y la gente sí sabe que estoy a favor o en contra. Las demás reformas tienen un poco... Las reformas no pasaban no tanto porque hubiera un argumento ideológico que existía, sino por razones de intereses. Entonces, lo que se refleja son los intereses tocados más que la percepción ciudadana. Bueno, el ciudadano es más moderno que los políticos y estaba dispuesto a que hubiera reformas. Yo por eso insisto que el tema de esta elección es corrupción. Si vemos, hay una encuesta que levanta el Inegi, la encuesta de impacto y calidad gubernamental, 2011-2013, que es cuando tenemos el último levantamiento de esta encuesta, un crecimiento muy importante de la percepción de alta ocurrencia de actos de corrupción. Entonces, yo sí creo que este es el tema de la elección. Sí, no, sin duda. Ahora, y aquí lo decíamos hace unos días en esta mesa precisamente, si hay temas económicos que deberían ser importantes en esta elección y que no se están discutiendo. No es la mesa. Aquí lo decíamos claramente. El tema para los diputados en la próxima legislatura es el recorte presupuestal. Nadie está hablando de eso. El PRD podría decir, yo necesito que me des la mayoría para echar a patas la reforma energética. O yo necesito la mayoría para que el presupuesto base cero se proteja la educación pública, la salud o el programa X o Y. Silencio total. Sí, nadie habla de eso, ¿no, Edna? Pues yo creo que siguen como en esta inercia del Pacto por México que de alguna manera silenció a nuestra oposición. Sí. O sea, como que se alinearon de más, Leo. Entonces, ciertamente no hay un discurso que esté planteando una alternativa a lo que estamos teniendo en materia económica, a pesar de que la economía no crece y que sobran argumentos para estar estructurando una propuesta de cómo hacer que esta economía se mueva. Ahora, sí hay propuestas francamente populistas y paradójicamente vienen de la derecha. Bueno, no paradójicamente, porque se va a enojar aquí Tello si digo eso. Pero, este, subir el, bajarla el precio de la gasolina, subir el salario mínimo. Sí, sí, bueno, el PAN, el Ricardo Anaya... Es el PAN, ¿eh? Son propuestas económicas del PAN. Sí, sí, sí. Que está bien, bajemos el precio de la gasolina, pero entonces bajemos más el gasto público, ¿no? Porque si no, no sé cómo le vamos a financiar. No vamos a poder. ¿No? Estamos de acuerdo. No vamos a platicar las dos cosas. No, o sea, México debió haber hecho una reforma fiscal en la que le pusiéramos impuestos a la gasolina y disminuyeramos el impuesto sobre la renta. Sí. Lo base aquí, lo que hicimos fue subir el impuesto a la gasolina a 40% en los últimos tres meses. Perdón, no más, en los últimos nueve meses se subió 40% el impuesto a la gasolina, pero no se hizo ninguna reforma en materia de otros impuestos y la carga fiscal hoy en día para los mexicanos es más alta. Así es. Ahora, teníamos un subsidio pernicioso en materia de gasolina que había que eliminar. Sí. Y a mí me parece muy bien que se le ponga un impuesto a la gasolina, pero que sean transparentes, ¿no? Bueno, pero el PAN lo que dice, no, bajemos. No más, independientemente de lo que hagamos, bajemos lo que crece. Está bajando el precio del petróleo, bajemos. Está bien, bajemos. Yo, feliz, ¿eh? Que lo bajemos. El ajuste tendrá que ser más grande. Pero bajemos el gasto público, ¿no? Pues tendríamos que ajustar más. Exactamente. Pensar dónde recortar más el gasolina. Pero eso ya no lo dicen. Eso ya no lo dicen. Luego dicen, subamos el salario mínimo. Muy bien, aquí hemos tenido, por cierto, esta discusión. Es buenísima la discusión. Es una discusión muy importante. Es una discusión muy importante. Yo también creo que es una discusión importante. No está en la mesa, digamos. Aunque ha habido algunos anuncios sobre ello, no hay realmente un debate. Los ciudadanos no van a decidir su voto en términos de este partido está a favor del salario mínimo. No. No. Yo creo que la pregunta, un poco lo que sea, Edna, es si va a salir más gente a votar. Porque hay un sentimiento un poco de hartazgo, de decepción contra la clase política, de decepción contra la expectativa de que el PRI va a ser un gobierno más eficaz. Pero hay esta idea de que las cosas no han funcionado muy bien. Y entonces la gente va a salir a votar más y van a expresar esta idea. ¿Tú crees en esa cadena causal? Yo no estoy tan segura. Bueno, eso es una pregunta. Yo creo que tiene poca probabilidad. Yo no estoy segura que haya más participación. Creo que además la violencia en algunas regiones, en algunos estados que van a tener elecciones, va a desmovilizar. Pero ¿sabes qué va a jalar el voto? El hecho de que haya elecciones en 17 estados, sobre todo en nueve estados de la República para gobernador. O sea, porque en esas sí hay algo en juego, ¿no? Para la gente. Entonces la gente va a salir a votar, yo creo. Vamos a ver. En esos estados más que en los otros estados. Pero dentro de esos nueve estados tenemos dos estados con problemas enormes de violencia, donde la gente está intimidada, los propios candidatos están intimidados, y yo ahí sí creo que va a haber desmovilización. Michoacán y Guerrero. Bueno, yo creo que hay que esperar que no sea así el caso. O sea, va a ser muy importante ver qué sucede. Pero hemos tenido ya otras elecciones. La vez pasada en Michoacán se decía exactamente lo mismo. La gente no va a salir a votar. Es muy importante que la gente salga a votar. Hay que invitar a que la gente salga a votar en Guerrero y en Michoacán para que influyan en el resultado y den una muestra de que los guerrerenses michoacanos prefieren un sistema democrático. Ahora, las elecciones, como lo decía, en los estados están muy reñidas. Muy reñidas. Y yo creo que eso es una invitación al voto. Totalmente. Porque el voto... Porque importa. Tiene muchas consecuencias en una elección venida. Totalmente. Ojalá salga mucha gente a votar. Bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir, Edna, Luis, del tema económico en particular? Yo creo que la gente que esté esperando que el crecimiento mediocre, por poner una etiqueta, de la economía en los últimos tres años vaya a tener un impacto muy negativo sobre el PRI, probablemente esté equivocada. Estoy de acuerdo y reitero, hay otros temas que van a ser más determinantes en el momento de votar, pero no niego que hay temas como la reforma fiscal, donde yo creo que sí va a haber un voto de agravio. Sí, claro, desde luego. Que manifieste, que exprese un agravio. Pues bueno, interesante. Ya veremos, Leo. Ya veremos. Las encuestas de salida son muy importantes para entender un poco cómo... Los temas determinantes, ¿no? Ojalá, fíjate, que salga la corrupción como tema determinante para que veamos, para que los políticos se den cuenta de que... Digo, yo escuché ayer el discurso, ¿no se vieron del presidente Peña Nieto? Sí, yo estuve. Ah, tú estuviste seguramente. ¿Cómo lo viste? Rápidamente, danos en un minuto, Edna. Ser autocrítica. Nada. O sea, todo es hacia adelante. Como si esto hubiera salido de la nada, por favor. Es un discurso fabricado para Borrón y Cuenta Nueva. Exacto. Me gustó lo que dijo Virgilio. Estamos en un contexto donde necesitamos límites al poder. Y coincido completamente y espero que esta reforma se convierta efectivamente en mecanismos que controlen el poder. Pero ciertamente, los discursos, aquí no ha pasado nada. Sí, como si... Estamos abriendo... El Sistema Nacional de Anticorrupciones se nos ocurrió porque es una muy buena idea para el país. No. No, no. Bueno, oye. El Sistema Nacional de Anticorrupción sucedió por la presión de la sociedad civil. Claro. Y por la labor de gente como Edna Jaira. Que empujó para que eso fuera una realidad. Desde luego. Y muchas más. Y muchas más. Y el momentum generado por los escándalos. Sí, por supuesto. Sí, así es. Por supuesto. No hay mal que por bien no venga. Felicidades una vez más. Muchas gracias. Desde luego. Y a todas las organizaciones que estuvieron. Porque fueron varias, ¿no? Así es. Muchas organizaciones, Red por la Rendición de Cuentas, articulando muchos de los esfuerzos de otras organizaciones. Muchas organizaciones, Leo. Qué bueno. Y equipos con mucho compromiso y mucha pasión, ¿no? Porque esto sucediera. Y para que vean que sí están pasando cosas importantes en México. Hace unas semanas hubo un artículo en The Economist que decía precisamente cómo está cambiando México por la presión de organizaciones no gubernamentales, entre ellas México. Por eso hay que votar. Claro. Precisamente por esa razón. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias, Edna. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con un personajazo, con el montañista, aventurista, en fin, un hombre que ha hecho todo, que es David Leaño. Vamos a hablar con él de sus tres películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos. Chau. 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 Chau.